Campana Crece, Padilla, Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Los movimientos sociales buscarán una banca en el Consejo. El líder local del movimiento Barrios de Pie, Guillermo Varela, confirmó que las agrupaciones populares se están preparando para participar en las próximas elecciones y con una lista propia de ser necesario. Cuentan con el aval del trabajo barrial que vienen realizando durante la pandemia. Yo creo que hoy es más que importante entender que si no se contempla la representación política que tienen los movimientos sociales, va a ser muy difícil acompañar este proceso político que se inicia en esta campaña electoral. Actividad de la juventud radical. La juventud radical continúa con las actividades para la comunidad. Lanzó una campaña para recaudar fondos para comprar y regalar juguetes el próximo día del niño. Además del ropero solidario que sigue funcionando durante todo el año. Creo que lo que nos caracteriza como juventud es estar ahí, estar al pie y tratar de llevar a cabo un trabajo constante, no un trabajo que aparece únicamente un mes antes de las elecciones, sino tratar de darle una respuesta al vecino todo el año y que el vecino pueda contar con nosotros no solo como militante radical o como adriano de la juventud, sino como vecino y como... Sí, como vecino de la ciudad de Campana. Obras con aporte provincial y nacional. La diputada provincial Soledad Alonso destacó el aporte que el gobierno provincial está realizando para que en Campana se lleven a cabo trabajos de asfaltado y la obra de la costanera, entre otros. También elogió el gran trabajo del Ejecutivo Nacional. Se están mascarando las escuelas porque está presente la provincia. Se está vacunando la gente porque está el país en cada distrito presente a través del gobierno provincial. Y todo lo que está pasando, como la costanera, como absolutamente todas las obras que se están llevando adelante en este municipio, se hace gracias a que tiene un gobernador que se llama Axel Kicillof y un presidente que se llama Alberto Ferrandez, porque si no hubiera pasado cuando la gobernadora María Eugenia Vidal y claramente no lo hemos visto. Conciencia Ambiental. La ONG Pridic trabaja hace varios años con el objetivo de generar conciencia ambiental. Todas las semanas recuperan los residuos de los puntos verdes en diferentes sitios de la ciudad. Día a día en distintos barrios los vecinos están muy contentos por la organización que estamos haciendo y bueno, desde ya invitamos, como yo le digo siempre, que se sumen y bueno, que siempre traigan el material reciclable limpio y seco, lo que es cartón, papel, vidrio, aluminio y plástico. Bono para jubilados y pensionados. El diputado nacional Carlos Ortega estuvo presente en el acto donde el presidente Alberto Fernández anunció un bono de 5.000 pesos para jubilados y pensionados a partir del mes de agosto. Además, anticiparon que las mujeres con hijos y mayores de 60 años podrán recibir aportes. A partir del 1 de agosto que se presenten todas las que fueron trabajadoras y no pudieron tener la cantidad de aportes necesarios que se presenten con los certificados de nacimiento de cada uno de sus hijos para poder incorporarle dentro de su historia laboral un año más. Otra muerte por COVID. Según el informe oficial, falleció un hombre de 80 años que estaba internado en el Hospital San José. De esta manera, ya son 290 las víctimas fatales. También se registraron 58 contagios y el número de afectados desde el comienzo de la pandemia se elevó a 15.258. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunicate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red.